Hola que tal chicos, muy buenas noches, como están? Bienvenidos a un nuevo video En este video vamos a ver las novedades que llegaron el día de hoy a Free Fire Latam Así que vamos a empezar rápidamente con este video La primera novedad sería que tenemos el evento de recarga de diversión Por una recarga de un diamante vamos a llevarnos 10 cajitas de armas diversión infinita Donde viene esta nueva skin de la AUG Y por una recarga de 500 diamantotes vamos a llevarnos el nuevo bate guitarra eléctrica Por aquí podemos ver algunos detalles de este nuevo bate que está muy muy chetado Ahí también podemos verlo con el personaje Ahí está chicos Sinceramente está muy buena este nuevo bate de guitarra eléctrica Eso sería la primera novedad muchachos La segunda novedad sería que ya tenemos disponible el nuevo evento fiesta de Chun-Li Vamos a entrar rápidamente a este evento chicos Y lo primero que vamos a hacer es ver hasta cuándo va a estar este evento Y este evento va a estar disponible hasta el día de mi cumpleaños muchachos Que sería el 8 de julio Y este, cómo es que funciona este evento fiesta de Chun-Li Lo que tenemos que hacer muchachos es gastar nuestros diamantitos Con giros normales de 9 diamantitos O giros especiales que nos va a costar 74 diamantitos Esos serían los primeros giros muchachos Está con descuento en los primeros giros En el giro normal nos va a costar el primer giro 9 diamantes Y luego ya nos va a salir a 19 diamantotes cada giro Y en el giro especial el primer giro nos va a costar 74 diamantitos Y luego ya nos va a salir a 149 diamantitos Así que chicos, más al costadito podemos leer que dice Si hacemos 5 giros de los especiales vamos a poder obtener el premio mayor chicos Así que está muy bien por ahí Por aquí vamos a abrir rápidamente la bolsa de premios Para ver las cositas que nos vamos a llevar en este evento de fiesta de Chun-Li Por aquí tenemos el paquete Chun-Li El autodeportivo de Street Fighter También la pared glue Chun-Li La katana kendo Y el emote más práctica Esos serían los premios mayores Más abajito podemos ver que tenemos emotes, mochilas, paracaídas, cajas de muerte Tablas, skins de granadas, mascotas Y más abajito también tenemos ticket, cajitas de armas Y eso serían todos los premios que vamos a obtener en este evento fiesta de Chun-Li Y bueno una vez ya sabiendo que nos vamos a ganar en este evento fiesta de Chun-Li Vamos a darle rápidamente puro giros especiales En el primer giro nos salió el perfume La skin de la granada chicos Vamos a darle el segundo giro que nos va a costar 149 Y nos salió esta tabla chicos Vamos a darle el tercer giro de 149 Y nos salió de nuevo el perfume En el cuarto giro chicos Ya nos salió la pared glue Chun-Li muchachos Así que está muy bien Vamos a tomarle una jotito Vamos a darle el quinto giro chicos A ver si nos sale algo bueno Y nos salió la katana Kendo En el quinto giro chicos Recuerden que estamos dándole puro giros especiales Vamos a seguir dándole chicos Hasta sacarnos todas estas skins En el primer giro nos salió el perfume de nuevo En el segundo giro nos salió la mochila Yin-Yang En el tercer giro nos salió la mascota Lutrino En el cuarto giro nos salió la mochila Espíritu de Guerrero Y en el quinto giro chicos Ya nos salió el paquete Chun-Li chicos Así que por aquí ya pudimos obtener este nuevo paquete De la nueva colaboración de Street Fighter Chicos ahí está chicos Vamos a tomarle la fotito Y ahora solamente nos faltaría el coche o la skin deportiva Así que no sé si girarlo chicos Ya nos vamos gastando alrededor de 1300 diamantotes Pero vamos a seguir girando chicos Vamos a seguir dándole giros de los especiales En el primer giro nos salió la mochila En el segundo giro Ya nos tocó el auto deportivo de Street Fighter Chicos así que está muy bien Que bueno que no nos estafó mucho El tío Garena esta vez En total muchachos sacamos las 3 skins de Street Fighter En total nos gastamos 1700 diamantotes en todo eso Y bueno ahora sí chicos Vamos a mostrarles estos nuevos paquetes Que conseguimos en este nuevo evento El primer paquete que les vamos a mostrar Es el paquete de Chun-Li Aquí podemos ver algunos detalles De este nuevo paquete femenino Vamos a abrirlo rápidamente Para poder mostrarles en el lobby Cómo es que se ve este nuevo paquete de Chun-Li Por aquí tenemos este nuevo paquete muchachos Ahí pueden ver todos los detalles Sinceramente está muy muy chetada Ahí podemos ver todos los detalles También chicos por aquí vamos a verlo Rápidamente la nueva granada de Chun-Li Ahí podemos ver la nueva pared blue De Chun-Li que está muy buena Ahorita también les voy a mostrar Cómo es que se ve en el juego Esta nueva pared Por aquí podemos observar Y ver La nueva pared blue de Chun-Li Está muy buena Está muy grandota Ahí pueden ver todos los detalles chicos A ver me voy a parar por aquí Y ahí está chicos Está muy chetada También muchachos Otra cosita que nos pudimos sacar En este evento O pudimos obtener en este evento Es este nuevo auto deportivo De Street Fighter Que sinceramente los colores me gustan mucho Están muy bonitos Y aquí también te voy a mostrar en el juego Ahí está chicos Ahí están todos los detalles De este nuevo automóvil O nueva skin Del auto deportivo Está muy bonito Está muy cheto Los colores están Muy agradables Vamos a tomarnos unas fotitos Por aquí Y ahora sí Nos vamos chicos Ahí está Eso sería El auto deportivo De Street Fighter Y bueno muchachos Llegamos a la parte final Eso serían Todas las novedades Que tenemos El día de hoy En Free Fire Latam No olviden suscribirse Comentar Dejar su like Y nos vemos En un próximo video Chau chau